Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Reto Avesario Hoy les traigo la letra M Tuve que cambiar a Mafia Porque, no sé, a mí me andaba bien Pero se veía muy labiado Entonces tuve que dejarlo Creo que es para el procesador Pide mucho procesador en Mafia Definitive Edition Así que tuve que cambiarlo Espero que sea el último juego que tenemos que cambiar Y les traigo otra noticia Y es que voy a intentar subir 3 o... Voy a traer 3 o 4... Me deja hablar Voy a traer 3 o 4... ¿Cómo es? Videos de Reto Avesario al Día Así lo termino rápido Porque no es una serie que me esté ayudando a crecer en YouTube Lamentablemente Ok Entonces con este salto Que bien Aquí hay que saltar en el borde, olo Creo que no me gusta mucho el bandrón Lo voy a dejar así por la duda Voy a dejar así por la duda Voy a dejar así por la duda Que loco, para, no corra Que como ven es un juego ya bastante viejito, pero Que se hizo muy famoso Sobre todo cuando la época del parkour estaba en auge Uff Casi me he caído Que como cuesta, boludo Ok Bueno, parece que hay que ir así Pero no sube, boludo Es literalmente el mismo alto de los lados Que carajo Si, ya la vi, boludo Me está acostando Pero la puta No, encima tengo que ver todo esto de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué está tan mal hecho? ¿Por qué? No, encima de la puta Como escalan los pibes Las pibas What? La velocidad sería muy viola Creo que nunca la había jugado antes Creo que sí, pero muy poquito Bueno, pará un poco Se rompió toda la rodilla Ok, tiene inercia Tiene sentido, ¿no? Oh, como odio que me pongan la cinemática de nuevo, boludo La verdad Pero la concha Pero la concha Si me pongo la cinemática No, qué juego de mierda Si me muero No me pongo la cinemática Que me espere y listo Ya sé lo que voy a hacer Lo estoy haciendo mal nomás Dios santo, qué asco No, eso está muy mal hecho, boludo Me estresa mucho, boludo No es fácil igual tirarse No, eso está muy bien ¿Y si lo estoy manteniendo? ¿Eh? ¿Mantener así o no? No, hay que mantener algo más Y no me lo está mostrando Debe ser estos dos, ¿no? Ah, cuando está cerca del suelo Ok, voy a comprobar Ah, ok Tiene que ser con timing Ah, ok Mer quiere que practiques un poco de combate Tú ya sabes cómo es. ¿Estás lista? Muy bien, adelante. Ok. Ok. Esto si lo hacen la vida real, te agujerean como un colador. Bien. Terminamos esto. Electronic Arts se presenta aquí. Bien. ¿Hacia dónde vamos? Hay unas flechas. Ya no sé si... No tengo que saltar ahí, ¿verdad? No llego. No, ¿verdad? ¿Sí tuve que saltarse ahí? Ah, sí, boludo. Está lejísimo. Bien, casi se ve la tirulina. Qué copa van a estar los espirrón de esta cosa. Y por ahí arriba. La forma de subir tiene que ver por acá algo. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué se quiere ver? Amigo, qué carajos. Pero no se ve el tubo de Andy. Ahí está. Dios, lo que le costó es que... Creo que había que saltar más adelante también. Saben que estás ahí, Feij. Parece que la plasma va de camino. El helicóptero les ha dado el sopro. Sé que sabes defenderte en una pelea, pero centrémonos en el trabajo. El cliente se va a cabrear si no entregamos. Eh, sí, todo bien con la realización, pero la quiero sacar. La quiero sacar. ¿Cómo la saco? Qué poronga de juego, boludo. Tiene miles de cosas horribles. Horribles. Mi cosa es medio mal hecha. Ay, que son malos, eh. Las radios echan humo. Sal de ahí, Feij. Voy a conectar a Celeste. ¿Estás ahí, Cel? ¿Qué pasa? Oigo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado. Feij va en camino. Prepárate para correr. ¿Cómo era? ¿Le vuelve? Ahí. ¿Tux? No sé ni para dónde es. Yo estoy corriendo nomás. Bueno, bueno, bueno. Aquí, pásame el maletín. ¿Y ahora? No hay un maletín. No hay un maletín. No hay un maletín. Inhumano. Ok. ¿Qué ves eso ya? ¿Será para ahí? si así lo tengo que esquivar, no? Muy bien, Drake dice que ha habido movida en Westerland, en casa de Pogue. Supongo que es ahí a donde vas, pero ten cuidado, no sabemos lo que ocurre. Sabías que se presentaba alcalde, ¿verdad? Por fin alguien que podía cambiar las cosas. No sé si es por acá, eh. No, no es por acá. No sé para donde es, eh. ¿Será por ahí? Si es por ahí. Si apreté el ET. No, pero este juego hace lo que se le canta el culo. Estoy manteniendo apretado el ET, no me duele. He tocado así los botones. ¿Está pensando en llevar a sus hijos al centro comercial New Eden este fin de semana? Pues no olvide acercarse al restaurante The Taste of New Eden para desayunar, comer, cenar o tomarse un aperitivo. The Taste of New Eden. Un pequeño paraíso. 05-0-0-4,1-0-4,1-0-4,2-0-4,1-0. Son del edificio, Palmer. Rápido. La Jeta de la persecución. Se que somos una especie rebelde Velocio. Los especiales se te acercan Busca el modo de salir de ahí Ok Deberías poder salir por las oficinas de la Viera ¡Suscríbete al canal! Cajera que me quiere matar Está jodido esto el laburo Muera por acá A ver si por aquí no era Che No tuve el LT pero otra vez no me da bola el juego No pasa nada Voy a tener que estar muy cerca No pasa nada Estás muy expuesta, Faye. Te van a detectar. Entra dentro, ponte a cubierto. Qué bien, qué bien. ¿Sabes que queda raro el maletín? Parece que sí. No me acuerdo cómo era el salto de ese. Guay, ¿por qué desde acá? ¿Qué pasó? ¿Eh? No sé qué pasó ahí. Parece que es un juego de boobisoft. Me parecía un lugar malísimo para pasar a correr. Creo que es RB y LB, puede ser. Ahí en esa pared. Primero acá. ¡Párate! 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 Aquí se ven nuestras patas. Si tú lo conocías, pues has abierto la caja de Pandora. Ve por el puente que cruza la avenida hacia Terturión Plaza. Se acercan coches patrulla, no tienes mucho tiempo. Dios. ¡No! Acá está el saltar con chula de mierda. Incinta rodearte, T.A.I. Preparte leña para llegar a la plaza. Qué bien. Está bueno que no le hagan tan evidente por dónde ir Ah, pues Para un poco Si el enemigo más buscado es la Interpol Estoy haciendo pajero No quieres saber lo que tienes detrás Sigue corriendo Deberías poder salir del espacio elevado Ahí delante en la plaza Ahí te dirige al otro lado para cerrarte de ahí Tienes polis delante Ten cuidado No, le arre Le arre Le arre Lo sabe Pero no Tengo que esperar Súbete al espacio elevado Es la única salida Ok Vamos a sacarte de aquí No sé quién es ¿Pana o no pana? ¿Estás bien? No, no es un random, ¿no? Bueno, no es un pana Bien A ver la gente creo que la vamos a dejar por acá, ¿no? No sé qué es, pero está muy alterado Por acá No estoy pensando por aquí No sé qué es No sé qué es Entoncesién por ahí No sé qué es De 1997 Y nunca se ha libra No sé qué es Pero la es Y el resto No sé qué es Claro, ya sé qué es Bueno, gente, los vemos por acá Espero que les guste el video, la verdad que yo sufrí un poco Algunas cosas Pero bueno, si quieren más verlo Ya saben, déjenlo abajo en los comentarios Nos vemos en un próximo video, adiós